El Peñón de Comazagua Y cómo es la dinámica para que hagan el contrato ustedes Como personas que no sepan llegar a este lugar Entonces más adelante les vamos a estar comentando Vamos a hacer una pequeña entrevista para que él dé sus datos Cómo lo podemos contactar Y los días que tenemos disponibles para que puedan venir a hacer la caminata Entonces esto es una vez más Karime Trip y nos vemos más adelante Bueno amigos hemos perdido la caminata La caminata tiene una duración de aproximadamente 20 minutos Aquí vemos a Gerson que va a ir a echarse la miada A marcar ese territorio Así que Buenas vibras a todos Esto es Karime Trip, El Salvador ¡Gracias! 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 Hola amigos de Karimeltrip, estamos acá con Melvin Andrade, mi tocayo, así que comentarnos Melvin Andrade como hacemos para venir acá al Peñón de Comazagua, regalarnos tu número de teléfono o como te podemos hacer contacto, si tienes Facebook, Instagram, como podemos hacer para contratar tus servicios. Ok, bueno mi teléfono 76 83 17 56 en Instagram Tours Comazagua SD, en Facebook Comazagua Belleza de Altura, así nos encuentran, para venir acá pues estamos cerquita de la ciudad, a 40 minutos de San Salvador, yo los espero en Comazagua y de ahí nos trasladamos. De acuerdo a como quieran hacer la caminata, pues así también es el costo, podemos venirnos caminando desde el pueblo, son 12 kilómetros redondos y pues no venimos en el vehículo, son unos 12 kilómetros nada más que caminamos para salir a la cima, ya si quieren río, quieren cascada, pues también ahí podemos ver lo que ustedes quieran visitar, por eso pueden visitar mis páginas y ver el mejor destino, lo que quieran hacer. Podemos hacer combinaciones, peña, río, peña, cascada, como guste. Volvernos a repetir como te hacemos contacto en la página de Facebook, como te buscamos? Comazagua Belleza de Altura. Comazagua Belleza de Altura, el número de teléfono? 76 83 17 56. Preguntamos por? Melvin Andrade. Por Melvin Andrade, comentarles que el día de ahora hicimos la caminata más corta que hay en el trip, porque vamos para el destino 1x2 después de acá y vamos a hacer las playas de la libertad, así que para más videos como este, visita Karim el trip de El Salvador y así que ahí te vas a dar cuenta de los verdaderos trips que nos damos por El Salvador, así que buenas vibras ahí, ahí se van viendo. y por peluche, espérame peluche, es que ustedes que corriendo van, el hombre quiere correr para arriba, no para abajo. que se la bajaron en nada a la gran subida. que dilla... empiezan a bajar? la de Ozuna la de Maluma baby decir salud gordo paz tu puedes tu puedes paz salud gordo salud gordo y grito i'm from to El Salvador to party speak to the camera this famous man i'm from El Salvador i'm living in Santa Ana i'm coming to the Comasagua i'm from El Salvador y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.